Hola, 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 ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo en Chispa Divina. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de una técnica. Ya han venido varias invitadas a hablar de ella, del reiki. El reiki, bueno, se divide en varios niveles, está el de portador de luz, maestros de luz, todos esos niveles que podemos hablar. Lo más importante es una herramienta. Yo he dicho que hay que dar herramientas aquí en el canal, ¿no? La primera herramienta que vamos a dar es esta. Rotar nuestras manos y aplicarnos reiki nosotros mismos con el poder de las manos. Pero aparte, las manos tienen una energía especial. Porque por ahí sale nuestra energía. Por la izquierda se recibe, por la derecha se da. Sí, por eso, para que circunte el dinero, pues hay que recibirlo por la izquierda y debemos por el derecho, ¿no? Cuando tú des algo, si vas a dar este control, tomas tu control y recibes por la izquierda, flujo energético. Igual aquí en el reiki. Pero si yo, todas, 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 todas las mañanas, el día de hoy, quiero iniciar con eso, no darme auto reiki. Y bueno, empiezo primero visualizando que aquí en mi chakra corona, aquí en la coronilla. Voy a dar unos pequeños toquecitos. Y visualizar por aquí del universo, del cielo, bajando así como un, un espiral, entra por aquí, esa energía va bajando, una energía de color, la que te os guste, porque tú vas a dar tu auto reiki. ¿Quién día quieres trabajar con la energía del verde? Pues será de sanación, si es con la del rosa, de conexión con el amor, ¿no? Energía violeta, transmutación, energía dorada, conexión con, con Dios, ¿sí? Energía roja, posiblemente si andas muy, muy bajo de pilas en las mañanas, pues canaliza esa energía roja. La naranja, la energía de la creatividad, ¿sí? La energía amarilla, como también para, este, conectar en el sentir y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo voy a visualizar, conectar con la energía verde. Entonces entro por aquí, la siento, se postra aquí en mi corazón. Puedo, voy a bajar esto. Puedo, la camarita, poner mis manos aquí, inhalo, y exhalo, pegando mi lengua a mi paladar. Tres. Visualizando en cada momento ese rayo verde, naranja, dorado, el que tú quieras. Y estoy listo para hacerlo todas las mañanas. Primero empezando por aquí. Trabajando aquí. Un minuto. Visualizando cómo entra la energía, entra por mi, se queda aquí en mi chakra corazón y conecta aquí con mis manos. Y mis manos va a ser una generadora de dar energía. también se les puede dar reiki a los animalitos. Con esa misma intención, ¿no? Si él, simplemente con estarlo abrazando, ya le estoy dando reiki. Porque estoy visualizando que mi energía entra por mi chakra corona, mi corazón, quizá lo por mis manos. Igual así puede ser a a distancia, ¿no? Entonces, por un día. Dos, tres minutos. Luego mi tercer ojo. Que puede ser así. Tapándome los ojos. Si siento que, como ya no siento energía, intención otra vez. Inhalo y exhalo. Y ahí se puede. Ahí se puede. Ahora la garganta. A veces sentiremos un leve cosquilleo en el chakra. Como yo ahorita. En el chakra de la una carrasfera. Y ahí siento que debo de quedarme más tiempo. Porque, bueno, al final trabajo mucho con esto. Las clases. pueden estar aquí en el canal. Trabajo mucho con mi chakra de la comunicación. Con todos, ¿no? Pero, pues, lo que ustedes más escuchan es mi voz. sin cruzar las piernas. Sin cruzar las piernas. Recuerden, las piernas. Sin cruzarlas. Bien plantadas al suelo. Si están descalzos, desidean. Y ahora el corazón. Por eso nos podemos quedar. Puede ser. Ando. Yo no le veo ningún problema. Claro, es auto-reiki. Cuando le damos a otra persona, reiki. No que le damos, sino que hacemos un canal claro y perfecto. La luz es nuestro guía. Pues es imposición de manos, ¿no? Pero, pues, con nosotros es el mismo amor que nos estamos dando. Y luego aquí en el en el ombligo. Chakra tres. Hay que contar tres dedos arriba de tu ombligo con los gorditos como yo cuatro. Ahí estará tu chakra. Tres. Le podemos dar más fuerza así por el triángulo y conectando con la tierra. visualiza en cada momento el rayo verde que entra por tu zona, entra en tu corazón y sale por las manos. cada célula, cada célula, cada tejido, el órgano, las glándulas, ese chakra. Están totalmente equilibrados en esa energía verde. cada chakra. Cada chakra tiene ese color. También lo puedes hacer así, con el color de cada chakra. Ahorita vamos a decir los los colores, ¿no? chakra dos. Está en los en el vientre, en el bajo vientre, ¿sí? Muy cerca de los órganos genitales. Igual visualizando ahí. Y el chakra uno que está está entre el recto ano, ¿sí? Pero una forma de trabajarlo es las rodillas, ambas rodillas. Incluso hay un ejercicio bien interesante ahí. Ponemos las manos ahí sobre las rodillas y ahorita les digo. Por ejemplo, puedes visualizar la parte alta de las rodillas si le vas a mandar terapia a distancia a una persona o a ti mismo la parte alta como la cabeza y va bajando, o sea, vas intencionando, ah, mira, esta es la cabeza de Gustavo. Y aquí en la rodilla. Pues ahí le pones improntas energía, vas bajando en el cuello, ¿sí? O sea, hasta la parte baja de la rodilla y pantorrilla y ahí es como las piernas de Gustavo, ¿no? Entonces, también eso lo puedo intencionar. Hago un triángulo diarro y digo gracias energía universal. Gracias, Dios Padre, Dios Amadre, que me permites recibir estos rayos abundantes de amor, sabiduría y salud. Gracias, gracias, gracias. a decía de la cuestión de los los colores de los chakras. Aquí se puede ver en el chakra uno y su posición ¿no? ¿Dónde está? En el recto chakra dos, los órganos genitales, bueno, es rojo y nos da la fuerza, ¿no? De ahí nuestras necesidades básicas. Muchas personas que se les baja la presión arterial con el rojo, visualizando rojo, les subirá, ¿sí? Luego el naranja que está en los órganos genitales. Cuando mujeres tienen problemas de menstruación, gestación, pero también en los hombres, los hombres si tienen problemas la cuestión de la sexualidad y de la creación, hay que equilibrarlo. Mínimo unos tres minutos por cada chakra. El ombligo, bueno, el del plezo solar como ya les dije, tres dedos arriba del ombligo, ¿dónde está tu ombligo? Tres dedos o en los gorditos, cuatro. Chakra corazón, glándula tímica. Esta también con unos golpecitos, como le decimos acá, podemos estimular. Es un color, ah, bueno, el tres es amarillo. Es un color verde, verde, pero también blanco, también rosa. Incluso, si pueden conseguir un de esos colores cuarzos, se los pueden poner ahí para que, para el equilibrio, ¿no? Aquí está un azul. es un azul más un azul celeste. El del tercer ojo es un azul, pero un azul índigo y el violeta. Con los, con los colores. Entonces, también, si, si van pasando por ahí sus manitas, pueden visualizar ese color o el color que ustedes quieran. Todo lo que es importante es la intención en el universo, ¿sí? Donde está tu intención, está tu atención. Y no hay poder más grande que el amor. El amor es lo único que existe. El amor es lo único que existe. El amor es lo único que existe. El amor es lo único El amor El amor es lo único Y el, algo que viaja más rápido que la velocidad de la luz, el pensamiento. Pues, gracias, gracias, gracias. Aquí seguiremos en Chista Divina luego para hablarles de otra técnica. Todas estas terapias, su servidor las, las puede hacer, mandar a distancia, simplemente lo, lo trabajo a distancia, me dan su nombre completo de nacimiento sí, escríbanme al 3, bueno, voy a dejar en mi descripción del video y pues, y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Son 4 terapias que se dan, no nomás de, hablé ahorita del Reiki, pero conozco otras 20 técnicas, sí, todo lo que le pueda ayudar a la persona para restablecer su salud. si tú tienes elección por esta en particular para Reiki y también preguntaré qué otras te puedo ayudar a mandar siendo ese canal claro y perfecto. 333 por 4 terapias. Bye, bye.